Bendiciones, bendiciones, en el día de hoy te tengo una reflexión y te la quiero traer de una manera tranquila, en paz, porque es uno de los temas que trae más controversia dentro del Evangelio y fuera del Evangelio. Hoy yo te voy a hablar por la palabra del diezmo y la ofrenda, y para eso te invito a que me acompañes a Malaquías, capítulo 3, versículo del 7 en adelante, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ustedes preguntan, ¿cómo es que hemos de regresar a Dios? ¿Acaso puede el ser humano robar a Dios? Pues ustedes me están robando, y todavía preguntan, ¿en qué le hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. La nación entera me está robando, y por eso hay maldiciones sobre ustedes. Aquí me freno y doy gracias al Señor por la palabra de Él. Aquí me dice que la nación completa, no solamente los cristianos, los que conocen la palabra, no todos, le estamos robando a Dios. Y yo quiero venir en esta hora a hacerte conciencia de lo que diezmar y de lo que ofrendar. Y yo sé que tú me vas a decir, ay, pero es que el diezmo y las ofrendas se las roban los pastores. Aquí no me habla de que yo tengo que juzgar o no lo que los pastores hagan. Y déjame decirte que hay que cambiar esta mentalidad. Yo no te voy a decir que no todos los pastores son honrados. Yo no te voy a decir que todos los pastores cumplen con lo que tienen que hacer con el diezmo y las ofrendas, porque hay de todo en la venida del Señor. Y yo eso lo reconozco. Ahora sí te voy a decir, una iglesia se mantiene. En una iglesia hay gastos. Y te voy a decir algo más fuerte. Dios me ha dado la oportunidad de manejar los diezmos de dos iglesias, de tener contacto con ellos. Y yo te voy a decir que a veces los diezmos no suplen la necesidad que en ese momento tiene la iglesia. Hay un momento que la iglesia va a llegar a tener mucho diezmo, pero te voy a sacar una mentalidad. De aquí a que eso suceda, es mucho el dinero que los pastores han sacado de su bolsillo, los pastores que están alineados, los pastores que están haciendo la voluntad de Dios. Es mucho el dinero que han sacado de su bolsillo para poder pagar o la renta de la iglesia, o la luz de la iglesia, o el mantenimiento de la iglesia. Tú te has preguntado, tú que dices que los pastores se roban los diezmos y los ofrendan, ¿cómo se mantiene una iglesia? ¿Los gastos de la iglesia con qué se pagan? Yo te digo, y te lo digo porque sé y lo he manejado, los gastos de la iglesia se pagan con los diezmos, que a veces no son suficientes. Porque te voy a decir una cosa, no todo el que esté en la iglesia, no todo el que dice estoy evangélico, tiene la capacidad o tiene la revelación de lo que diezmar. Yo fui una que por mucho tiempo pensaba lo mismo que ustedes pensaban. ¿Para qué yo tengo que diezmar? ¿Para qué yo tengo que ofrendar si ellos se quedaban un pastor con ellos? Y Dios tuvo tanta misericordia conmigo que hasta me ha permitido poder estar cerca y ver el manejo de los diezmos y de las ofrendas para que yo pudiera entender que hay unos gastos que hay en la iglesia, que hay unos gastos que hay que cubrir y que eso se cubre no en totalidad con los diezmos y las ofrendas. Las iglesias pagan renta cuando no tienen local a un propio, las iglesias le dan un diezmo, le dan una ofrenda, perdón, a los predicadores que van a la iglesia, porque eso es bíblico, de que tú tienes que honrar al que está en el altar. Los pastores le dan una ofrenda cuando tienen un músico que lo traen de fuera, le dan una ofrenda para que eso se pueda manejar. Los pastores sacan ofrenda para los miembros de la iglesia que no tienen, quizás en el momento sí. Los pastores hacen eso y te lo digo porque yo lo he visto, te lo digo porque yo lo he vivido, así que yo quiero que tú tengas una conciencia. Y tú que eres cristiano, te diré que también tú puedes diezmar y que esto va a traer bendición a tu vida, porque no me habla que solamente los cristianos tienen que diezmar, no me habla que solamente los cristianos tienen que ofrendar. Me dice que toda la nación debe de hacerlo. Y tú que eres cristiano y aún no lo haces porque yo fui una que tuve mucho tiempo en el evangelio y durante un buen tiempo no diezmaba ni ofrendaba porque simplemente no creía en esto. Pero un día fui delante de Dios y le dije, Señor, yo necesito que tú me muestres la revelación de lo que diezmar y ofrenda. Y después de ese día entendí y por eso trato de cumplir con la parte que me corresponde y darle a Dios la parte que me corresponde darle porque Dios es el dueño de todo. Nosotros somos administradores de Él aquí en la tierra y Él nos pide que le entregamos un 10% de aquello que nos degan las manos, de todo lo que nos da, que le demos algo significante que es un 10%. Y yo te voy a leer ahora la otra parte, el por qué tú tienes beneficio y yo cuando diezmamos y cuando ofrendamos. Dice, el Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si abro las ventanas de los cielos para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que sobre todo. Alejaré las plagas de su campo para que no desuyan sus cultivos y para que sus primas produzcan fruto, dice el Todopoderoso. Oye, la única parte en la Biblia donde el Señor dice, perdón, probadme, es con los diezmos y las ofrendas. Y tú me vas a decir, yo puedo coger mi diezmo y dárselo a un pobre. La palabra literalmente me dice, traedlo al alfolí. O sea, que usted y yo no tenemos que coger los diezmos y dárselo a un pobre. No tenemos que coger el diezmo y hacer una obra. No, su deber y mi deber es llevar los diezmos al alfolí tal y como dice la palabra y probad al Señor con esto. Yo te reto en el nombre de Jesús a que tú te atrevas a comenzar a dismar y que tú pongas a prueba al Señor con esto porque puedes hacerlo por la palabra. Puedes ir delante de Dios y decirle, Padre, te estoy probando y tú verás que el Señor te va a responder. Y tú verás que la plaga, que la pestilencia se irá de tu casa, se irá de tu campo, se irá de tu finanza, porque eso es bíblico. Lo que te estoy hablando hoy, te lo estoy hablando por la palabra en el nombre de Jesús. Y tú verás que las ventanas de los cielos se van a abrir a tu favor. Hay un misterio tan grande cuando nosotros cumplimos con este mandato que tú verás que nada te va a faltar, que todo va a sobreabundar en tu vida, va a sobreabundar en tu casa, en tu ministerio. Tú que aún estás en iglesia y no diezma, yo oro en esta hora para que el Señor te toque, para que el Señor te ministre a través de esta palabra. Y tú puedas comenzar a darle al Padre lo que te corresponde, darle a Él. Y tú que no eres cristiano, pero que también quieres dismar, puedes hacerlo, puedes buscar una iglesia, puedes orarle al Señor y pedirle dirección. Y buscar una iglesia, y comenzar a llevar tus diezmos y tus ofrendas. Y verás la grandeza de Dios en tu área. Verás la grandeza de Dios en cada área de tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Así que yo oro en esta hora para que sea el Señor que trate con cada uno de nosotros. Para que sea el Señor que se nos revele, no se nos revele, perdón, en esta hora. Para que sea el Padre que hable con cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones.